La esperanza, el anhelo, el trabajo, la responsabilidad y sobre todo la visión por tener mejores comunidades, una mejor población, un mejor estado, un mejor medio, no importa de dónde vengamos y de dónde seamos, no importa colores, lo que importa es eso que decía, la esperanza, el trabajo y la visión que queremos para todos. Por eso, a nombre de la 62ª Legislatura, quiero darles la bienvenida a mis compañeros diputados de la Comisión de Pesca, con una responsabilidad, con una visión y con trabajo. Por eso, me da mucho gusto que sea mi distrito, Presidenta Isunza, Secretaria Rocío, compañeras Carmen y Mayra, compañero Fernando, mi coordinador, y mis compañeros y amigos diputados locales, Presidente Municipal. Bienvenidos todos ustedes, vamos por la pesca, vamos por un nuevo México. Gracias. Y definitivamente creo que el sentir y el deseo de todos ustedes, de todos los presentes y los ausentes, es el que expresaba al principio de mi intervención, el volver a tener ese primer lugar a nivel nacional aquí en Ensenada. Yo sueño con tener otra vez, la primera flota pesquera aquí en Ensenada. Aquellos tiempos que mencionaba de los 70s y los 80s, donde traíamos más de 50 embarcaciones de 1.200 toneladas, y que éramos la más importante en el país y la segunda en el mundo. Y que capturábamos más de 150.000 toneladas de atún, y que aquí se procesaba la mayor parte de ellos. Quiero decirles que yo formé parte de la Comisión de Pesca en la 53 legislatura. Y que en aquel entonces yo me empilé con Pedro Ojeda Pauyada, que era el secretario de Pesca, cuando se desmantelaron todas las empresas del gobierno, cuando se cerró la joya de la corona, que era el Pacífico. Cuando se vendieron criminalmente las marcas, las marcas que forjamos todos los habitantes de este país, marca Dolores, marca... Calmes. Que eran del gobierno y que eran, ahora sí que, un tesoro. Y que se malbarataron esas marcas y que se fueron a Mazatlán, a manos privadas, que desapareció el sector social. Pero lo más importante, el problema principal que tuvimos fue la cerrada de todas las empresas enlatadoras. Y esa joya de la corona, que era la empresa más importante de América Latina, es que era el Pacífico, que dejó sin trabajo a más de 1.700 trabajadores en el Estado de Sala. Eso fue un primo. Entonces, ojalá, ojalá que esta legislatura que empieza, podamos lograr, ahora sí que recomponer este rompecabezas. El sector pesquero ha sido muy golpeado, muy lastimado. Pero también ha sido heroico, porque ha sobrevivido. Ha sobrevivido como ha podido, y ha sido un ejemplo a seguir. Y está en las condiciones dadas para volver a alcanzar ese sueño de todos los aquí presentes. Dios los bendiga, hago votos porque esto suceda. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Nosotros, los integrantes de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados, participamos con agrado en esta jornada. Habremos de realizar y habremos de recibir las inquietudes de cada uno de ustedes, de sus sectores, de sus organizaciones. La recibiremos con toda la responsabilidad que esto lleva. Buscaremos entre todos, somos 19 en la Comisión, todos entregados al trabajo de la Comisión y con mucha responsabilidad. Tenemos que distribuirnos el trabajo. Y nosotros venimos hoy con ustedes a recibir toda la información y todas esas inquietudes. Desde la instalación de la Comisión, los integrantes hemos establecido como una línea de trabajo la más abierta disposición a escuchar y recibir las inquietudes de todos. Esa ha sido y es una de las divisas principales que motivan por igual el trabajo de quienes integramos de esta Comisión. Sabemos que en la medida que consultemos y escuchemos las diferentes propuestas y opiniones de cada uno de ustedes, en esa medida podremos resolver muchos de los problemas que tenemos. En otros acercamientos con representantes del sector, hemos escuchado de viva voz no solo inquietudes de apoyo, sino también de demandas precisas de atención a problemáticas específicas. Eso venimos a hacer. Así hemos escuchado por igual voces de los dirigentes del sector cooperativista, de armadores, de acuacultores y de productores pesqueros privados. En general, el país completo tiene problemas serios en la peste. Lo sabemos, lo entendemos. Por eso es que con mucha responsabilidad, todos los diputados de esta legislatura trabajaremos sin duda para que en el próximo presupuesto podamos encaminar los esfuerzos de cada uno de los estados. Estamos en la mejor disposición. Vamos a recibir todas las informaciones con la seguridad de que los diputados federales de Baja California trabajarán junto con nosotros en la Comisión para sacarle adelante. Trabajaremos junto con la Comisión de Pesca del Congreso del Estado y en esa medida saldremos adelante. Muchas gracias a todos ustedes.